Presuntos asaltantes terminaron con la vida de un hombre en una tienda de abarrotes en la colonia Los Misioneros en la ciudad de Irapuato. Iban a ser las 9.30 de la noche cuando Chava, como era conocida la víctima, estaba en un establecimiento de la calle Diciembre. En ese instante, sujetos armados llegaron a bordo de una motocicleta. Los hombres amenazaron a Salvador para quitarle sus pertenencias y las ventas del día, pero este no se las puso fácil y luchó por sus cosas. Fue en ese momento que uno de los sujetos disparó su arma y al ver que lo habían herido, se dieron a la fuga. Salvador quedó al interior de la tienda con una herida en el abdomen, lo que hizo que se desvaneciera y perdiera el conocimiento. Vecinos de la colonia antes mencionada rápidamente pidieron el apoyo de una ambulancia para trasladar al joven, pero este murió antes de que pudiera recibir atención médica. En el lugar se decía que era el dueño del establecimiento, pero también trascendió que era un cliente que había acudido para comprar cosas para la cena. La zona fue acordonada evitando con ello que familiares la contaminaran, quienes rápidamente llegaron incrédulos ante lo que había pasado, pues su ser querido ya jamás regresaría. Personal de la fiscalía tomó conocimiento del caso e inició las diligencias correspondientes para dar con los autores del crimen. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.